Rebel Woman, Anzaldi, informe. Esto es para notificar a Connie Anzaldi que el juez ha suelto a disponer, que la requerida Claudia... ¿Me lo entregás en mi domicilio? ¿En Zavala? ¿En mi domicilio? ¿En Zavala? ¿Aberígua dónde es? ¿Aberígua dónde es? ¡Chau! ¡Para! ¡Guacha! ¡Abriste! Déjame, déjame cerrar la puerta. Acá te lo dejo. Bueno. Bueno, Connie, ¿qué es esto? Pará, sorpresa. ¿Podemos un minutito, Connie? Connie. ¿Podemos...? Toma, vení. Este no es mi domicilio. Te lo dejo. Y además... Sos mala leche, Martín. Sos mala leche. Lo digo yo. Lo dice Connie Anzaldi. Sos mala leche. Mucha leche. Por eso te lo dicen. Por las cosas que le haces a tus compañeros. Por las cosas que decís. Y por eso, y por eso, yo te lo digo. Y me hago cargo yo solita. No necesito ningún fan que vaya a buchearte. Necesito el club de los pelirrojos ahí, hinchando por mí, diciendo... ¡Ay, soy un genio! ¡Pobre, me hacen bullying! Ahora, ¿vos sí podés insultar a una persona? ¡Sí! Pero no está bien. Sos una comunicadora. No está bien. No podés insultar a una persona. Seás caprichosa. ¿Pero a vos te parece que está bien insultar a una persona? Que tu abuela se pone mal. Le dijiste... Porque poné tu y te ayer, cuando estaba al aire. El no sé cuánto... Pero todo es... El Lieberman me está diciendo... ¿A vos te parece que está bien insultando? Y él a exponerme así en un lugar que yo no fui para defenderme. Pero no importa. Vos sos una persona inteligente. Vos sabés perfectamente. Cuando vos insultás a alguien, es porque ya no tenés razón, porque ya perdés. ¡No es así! No podés insultar. ¿Pero por qué insultás? No estoy de acuerdo que se insulta a la gente. Nada más porque genera violencia. ¡De moruda! Estamos cansados de ver actitudes violentas de la gente y nos quejamos. Bueno, nosotros de acá, parémosla. ¿Cómo la paramos? Sin insultar. ¿Me sabés qué me gustaría? Que cuando alguien me hace lo mismo, vos me defiendas así a mí. Cosa que nunca hiciste. Y puede haber más. Si en una se me cayó un vaso de té con leche en los botoncitos, porque lo limpiaron. Leche, mucha leche. Pero para todo lo que estás contando, yo no te creo nada. Ni que se te cayó un café, ni que el whisky, ni que la caja negra, porque eso se borra, ni que hayas esperado, ni que nada de lo que estás contando. Me parece una fábula total. Me parece que estás bien asesorada. Me parece que, y te entiendo, que te sientas mal, porque lo que hiciste es una barbaridad, una barrabasada, un desastre. Me parece que lo único que te queda por decir es, la verdad, fui una tarada, listo, callarte la boca y nada más. Bueno, está bien, Connie, bueno. No tenés que... ¿Por qué tu juicio de valor? No estoy, para acá, no. Estamos sin una... Perdona, espera, Vicky, perdona, disculpa, no, no era. No, Connie. Bueno, por fin suena de verdad. No, Connie, 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 no. Ahí. Para un poco, loca. Hoy yo estoy en el piso, me dan mucho, es injusto, estoy contando con mi corazón abierto. Connie tiene todo el derecho de no creer y está muy bien. Yo muchas veces jugué y está muy bien que no crean. Muy bien, Vicky. Me parece que está genial, pero estoy pasando por un momento horrible de mi vida que estoy en el piso y hay mucha maldad. Pum, 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 pum. Todo perfecto. Nosotros nos lo infelicitan todos. Bien, bien, por eso te lo pusimos, querida. Gracias. Por eso te lo pusimos. Eres un... Sí.